¿Quieres saber qué hicimos para contarle a la gente nuestra gestión y resultados? Pues venga le cuento. Entre septiembre y octubre de 2019, realizamos más de 20 eventos locales con cerca de 25.000 ciudadanos asistentes, a los que le contamos qué hemos hecho con sus recursos en materia de parques y canchas. Vías, espacio público, seguridad, dotaciones sociales y actividades para la comunidad. Con artistas invitados, alianzas estratégicas con medios y privados y un gran despliegue logístico, celebramos con la gente de todas las localidades de Bogotá todo el esfuerzo y el trabajo que desde la administración local y distrital hemos realizado. No lo dude, la Alcaldía de Bogotá trabaja todos los días para que la gente viva mejor. Gobierno Eficiente. Alcaldía de Bogotá.